Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Cisachés. Desempate de la ronda número 5 en la Copa Mundial de la FIDE y finalmente el campeón del mundo Magnus Carlsen ha sido derrotado en una partida de este torneo y tuvo que ser a manos de alguien que ya le había ganado este año. Hablamos del joven gran maestro ruso Andrey Esipenko, quien logró vencerlo en la cuarta partida de los desempates, además bajo una gran presión porque Carlsen le había derrotado en la anterior, así que Esipenko necesitaba ganar obligatoriamente para seguir luchando en los desempates. Antes de ver esta extraordinaria partida que ganó Esipenko, les recuerdo que pueden suscribirse al canal y por supuesto activar esa campanita para que no se pierdan todos los videos que estamos subiendo. Con piezas blancas, el gran maestro ruso Andrey Esipenko de 19 años inicia la partida con la jugada de 4 y con piezas negras el campeón del mundo responde con E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, una apertura italiana, alfil C5, C3, caballo F6, D3. Tenemos una línea de la yucopiano que aparentemente son bastante pasivas, pero ya veremos, D6, enroque, H6, torre 1, enroque, H3 y alfil B6. El campeón del mundo escoge esta línea, aunque también es muy normal la jugada A6 para jugar alfil A7 cuidando ese alfil de casillas negras. Tras alfil B6, Esipenko juega caballo B2, caballo E7, A4 amenazando A5, C6, D4, caballo G6, alfil F1, torre E8, dama C2, alfil C7 y B4. Está claro que las blancas van a lanzar su ofensiva por el flanco de damas, mientras que Carlsen está tratando de organizar sus piezas para intentar algo por el flanco de rey. Alfil E6, alfil B2, A5. Magnus decide también hacer o tomar acciones por el flanco de dama. B5, alfil B6, alfil A3, dama C7, torre AB1 y C por B5. Tal vez esta no fue la mejor jugada del campeón del mundo. Aquí había que ser un poco más profiláctico, por ejemplo, con torre AB8, allí teniendo un poco de control sobre el flanco de dama. Tras C por B5, verán como las piezas blancas se van a activar rápidamente. Alfil por B5, torre C8, D5, bloqueando allí un poco la posición. Alfil D7 y alfil F1, Esipenko decide cuidarse alfil blanco. Torre AB8, ya esta jugada es demasiado tarde. Caballo C4, alfil C5, alfil por C5, dama por C5 y torre B6. Y fíjense que ahora empieza la fuerte presión sobre el peóncito de D6 que será prácticamente imposible de defender. Caballo E8, torre EB1, dama C7, dama B3, dama D8 y dama A3 de Sipenko que quiere ese peón de D6. Fíjense que aquí también era interesante caballo por A5 ganándose este peón. Pero dama A3 también es una jugada muy buena. Dama F6 de Carlsen que se resigna a perder el peón. Caballo por D6, caballo por D6, torre por D6, dama E7 y torre Bb6. Fíjense que posición la que tiene aquí Sipenko, realmente fantástica. Las dos torres en sexta, además de ese alfil en F1 que si bien ahorita no trabaja mucho, sí defiende toda esa diagonal F1 a 6. F6 de Magnus, tratando de defender allí el peón D5 por si acaso. Y dama A1 de Sipenko. Aquí era más interesante C4 para C5 y ya tener allí muchas amenazas. Tras dama A1, Carlsen juega caballo H8, la mejor jugada para intentar mejorar la situación de sus piezas. Alfil B5, alfil por B5, torre E6 ganando un tiempo allí amenazando a la dama. Dama C5, torre por B5, dama C4, dama E1 y caballo F7. Aunque está, por supuesto, tras la idea de Carlsen, ya en este momento quizá era mejor devolver el caballo a G6 para que tuviese otra casilla interesante como F4. Tras caballo F7, las blancas jugaron torre por A5 ganando un segundo peón y Magnus recupera de inmediato uno de los peones con dama por C3. Aunque esto es un error garrafal que increíblemente el gran maestro ruso no supo aprovechar con un tema muy sencillo. Fíjense que aquí ganan las blancas de inmediato con la jugada torre E8 hacke, un hacke intermedio allí buscando el tema de desviación. Recuerden que la torre no puede ser capturada porque la dama en C3 caería irremediablemente. Pero si rey H7, entonces dama por C3, torre por C3 y torre por B8. Las blancas se quedan con una torre de más y, por supuesto, la partida estaría completamente decidida. Increíble que se le pasara este truco a Sipenko y a Carlsen. En vez de eso, las blancas deciden, tras dama por C3, capturar la dama en C3. Y ahora, tras torre por C3, si bien las blancas, por supuesto, tienen una posición técnicamente ganada, no es tan fácil como en la posición anterior. Torre B5 de Sipenko, torre C4 de Carlsen, A5, torre F8, caballo H4, caballo D8, torre E7, torre F7, torre 8, jaque, torre F8 y torre por F8. Aquí Sipenko decide cambiar las torres, pero donde él quiere, en F8, para que el rey no gane tantos tiempos. Rey por F8, F3, torre C7, caballo F5, H5, torre B6, rey E8, G4, H por G, H por G, G6. Magnus aquí no ve más remedio y termina de debilitarse, lo que van a aprovechar muy bien las piezas blancas. Caballo H4, torre H7, caballo por G6. Ahora las blancas tienen dos peones de ventaja. Rey F7, torre D6. Con esta jugada intermedia, las blancas logran salvar el caballo porque, fíjense que no tenía casilla de escape. Tras rey por G6, torre por D8. Las blancas tienen un final de torres con dos peones de ventaja y esto está completamente decidido. Torre C7, rey F2, torre C5, D6 y torre C2, jaque. Fíjense que no se puede capturar en A5 porque las blancas ganarían con D7. Se amenazan simplemente torre G8, jaque y coronar. Por eso Magnus juega torre C2, pero este final ya se gana matemáticamente. Rey G3, torre D2, D7, rey F7 y torre H8. Ya aquí el joven ruso calcula muy bien el final resultante. Torre por D7, torre H7 jaque, rey E6, torre por D7, rey por D7 y G5. Esta es la jugada ganadora. F por G5, rey G4, rey C6 y rey F5. A la blanca les interesa más coronar el peón de E que perder tiempos comiendo el peón de G5. Rey B5, rey por E5, rey por A5 y rey D6, tras lo cual el campeón del mundo decide abandonar. Fíjense que como les dije, este final se gana matemáticamente. Aquí no importa que las negras jueguen B5. De hecho los peones coronarán igual, pero las blancas tienen una gran ventaja. Tras E5 de Sipenco, B4, E6, B3, E7, B2 y E8 igual dama. Las negras también pueden coronar, pero simplemente la blanca jugaría dama A8 jaque. El rey tiene que ir a la columna B y tras dama B7, la dama negra se cae y por supuesto la blanca ganaría. Un final fantástico. Por eso es que simplemente aquí el jugador, el campeón del mundo tras rey D6 decide abandonar porque por supuesto todo ya lo calculó igual que Sipenco. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida en donde Magnus por fin pierde en este torneo? Realmente venía invicto, solamente habían podido lograr tablas contra él. Pero les comento que luego en las siguientes partidas a 5 minutos, por supuesto el campeón del mundo sacó toda la calidad que tiene como jugador y terminó derrotando a Sipenco en las dos partidas, clasificándose a la siguiente fase donde se va a enfrentar contra el gran maestro francés Etienne Bacrot. Así que un buen intento por parte de Sipenco que otra vez logra derrotar al campeón del mundo. Así que posiblemente tenemos un candidato a futuro con este gran jugador ruso que es muy joven. Bien amigos, si les gustó el video como siempre me pueden apoyar dándole un buen like, además de suscribirse al canal y por supuesto activar esa campanita para que no se pierdan los videos que subimos. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.